Estamos en la oficina del señor Rodolfo Nelson para conversar esta tarde sobre el sector aeroespacial. Antes que nada, Rodolfo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Rosa. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Al contrario, bueno, pues esta producción va a ser específicamente para la red y promover lo que el próximo 15 de noviembre tendremos en Mexicali, el tercer foro aeroespacial, que la sede será en CETES Universidad. Y antes de entrar en materia y darle espacio al programa de lo que tendremos aquí para Mexicali, entiéndase el recorrido y entender un poquito hacia dónde apunta la política pública del gobierno federal y el estatal en materia de promoción y de apuntalar aún más el sector aeroespacial en Baja California. Quiero que le describas brevemente a nuestra audiencia en la red de tu experiencia, porque hay que hablar de tu experiencia como promotor industrial por más de, puedo atreverme a decir que más de 40 años. 47 años, 47 años, y bueno, 47 años, Rodolfo, y bueno, te ha tocado la evolución del sector maquilador y de pasar de la mano intensiva a una mano mucho más especializada y tener ya hoy en día esta mente de obra donde tenemos ya el diseño en Mexicali al instalarse el primer laboratorio aeroespacial en, 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 yo creo que después de Estados Unidos sería el primero, ¿no? Así es. Que una empresa como Honeywell tiene el, tiene el, pues yo creo que el arrojo y la, y la inteligencia de tener un socio estratégico como México para poder desarrollar, ¿no? Este sector fuera de sus, fuera de sus fronteras. Así es. Entonces me encantaría que le fueras recapitulando a nuestra audiencia, ahora sí, ¿cómo fue el soft planning, no? Ok. ¿Cómo ha sido este aterrizaje del sector aeroespacial, particularmente en Mexicali? Muy bien. Pues mira, Rosa, este, esto, esto en realidad el sector aeroespacial inicia en Mexicali ya hace algunos años, estoy hablando posiblemente de unos 20, 25 años que inició con la empresa, lo que era, lo que es ahora Rackle Collins, por ejemplo, que está actualmente ahorita en Mexicali, está acá en el, en el Parque Industrial Progreso, fue una de las primeras empresas que empezaron y venía de una empresa que era la empresa Hughes, este, pero lo interesante ha sido el desarrollo que hemos tenido aquí de muchos años atrás. Yo creo que lo más importante ha sido los proyectos de unos 6, 7 años para acá, 8 años yo diría, y pues delante, aquí tienes precisamente los proyectos, ¿verdad? Y podemos iniciar con el proyecto del MRTC. A ver, vamos a mostrándolo a la audiencia. Hablando de los proyectos. Los proyectos, sí. Si empezamos de lo que tenemos aquí sobre, sobre tu mesa de trabajo. Con mesa de trabajo, por ejemplo, estaríamos empezando con el A350. Este Airbus A350 ahorita es un avión que sale al mercado en el año 2014, y que precisamente el centro de investigación y desarrollo, lo que llamamos el Mexicali Research en Tecnología y el Tecnología y Centro en el que hablabas, pues es un proyecto muy ambicioso donde tienes un centro de investigación, tenemos actualmente 350 ingenieros trabajando en diseño propio, ¿verdad?, de partes para aviones, precisamente a la parte comercial, y tienes un laboratorio en donde se están haciendo pruebas para este avión que sale al mercado en 2014. Dentro del proyecto del A350, en el edificio tienes la parte de arriba, donde está el departamento de ingeniería, y tienes un área como si fuera una cabina de pilotos, y donde ahí tienes todo lo que se refiere al software, de todo lo que es la computación, como un simulador, y ahí en el simulador tienes todo lo que se desarrolla con respecto a pruebas de aterrizaje, a pruebas de encendido de motores, a presurización, todo lo que requiere Airbus en Toulouse, Francia, de esta empresa, que son contratos muy grandes para poder desarrollar el proyecto, repito, del A350. Esto se ha venido haciendo, y precisamente el día de ayer se cumplieron 5 años que inició este centro de investigación, y ahorita verlo desde el inicio, cuando empezó nuestro amigo Alfredo Carnas con, no me acuerdo, eran 8 o 10 ingenieros, estás hablando ya de una planta casi de 350 ingenieros, y aparte tienes toda la parte del laboratorio y toda la parte de la mecánica, lo cual ha venido a ser un centro de mucha importancia, como decías tú, no aquí, es el único en el mundo que se tiene en realidad. Y de aquí tienes las líneas directas con Toulouse, Francia, precisamente a través de computación, donde puedes estar haciendo pruebas aquí, en este centro de investigación, y en la parte de Toulouse, Francia, donde está Airbus, también se tiene el módulo de poder estar trabajando con ellos a través de la computación, y estar viendo todas las pruebas que se están realizando. Esto es lo que es el MRTC. Ok, ahorita mencionabas mucho Francia, platícame de la visita que hizo el alcalde y el gobernador en el foro aeroespacial, ¿qué tanto implica para un inversionista la apuesta que le haga el gobierno federal y estatal, y particularmente el municipal, a seguir detonando este sector en esta localidad? Pues mira, esto es muy importante, que estemos de la mano con el gobierno del estado. Y me faltó mencionar las universidades. Las universidades. Pero vamos de la mano con el gobernador del estado, y vamos de la mano con el presidente municipal, y por supuesto las universidades que estamos hablando, que hicieron precisamente, o el caso de la CDI, hizo una reunión, o un viaje precisamente al este de Estados Unidos, para poder tener reuniones precisamente con inversionistas y empresas que aterrizarán en Mexicali próximamente, ¿no? Y en este caso, pues estamos hablando de la empresa Gullish, que de todos ya es conocido, que está precisamente, y aquí ya podemos hablar de la empresa de Gullish aquí en Mexicali, y hablar en particular de lo que se está fabricando aquí, este avión es el 787, el famoso Dreamliner, que compite precisamente con el A350, porque al salir al mercado el 787 de Boeing, el A350 tuvo que modificar muchos de sus sistemas y de su avión, porque el problema de este avión, es que era un avión más pesado, y el 787 con el nuevo Composite, que le llaman que son los materiales, que se tienen para hacer un avión más liviano, pues se está sabiendo de un avión que está ahorrando alrededor del 20% de combustible en relación con este avión. Entonces, el 787 aquí en Mexicali, al establecer la planta de Gullish, estás hablando del encapsulado de las turbinas, que se está fabricando actualmente en Mexicali. Se tiene ahorita en demanda 850 aviones que están fabricándose en los siguientes 15 a 18 años en Everett, en Washington, donde está la planta de Boeing. Por eso, el Dreamliner, que viene siendo la traducción de la línea de ensueño. Y este avión, pues va a revolucionar también el mundo de la aviación, repito, porque es un avión que es vendible en todo el mundo, y estamos ahorita en Mexicali produciendo el nacelle, se está produciendo lo que le llaman el Reverse Thrust, precisamente para lo que son las líneas de General Electric, de Rolls-Royce y próximamente de Pratt-Whitney. Y lo interesante de este avión es que en Everett, Washington, vienen proveedores de todo el mundo, o más bien mandan proveedores de todo el mundo, las partes del avión que se hacen en todo el mundo. Y este avión en particular tuvo sus dificultades en un inicio, pero ahorita ya arrancó su producción. Entonces, todo está dando vuelta ahorita alrededor del 787, está dando vuelta alrededor del A350, y estamos hablando de otros conceptos como pueden ser lo que es el Reverse Thrust, que viene siendo las mismas turbinas del avión, lo que hacen es que tienen un concepto en el encapsulado, que también lo que hace es abrir unas compuertas que tienen las turbinas aquí, y viene precisamente cuando aterriza el avión, lo que pasa es que viene un aterrizaje en donde parece que frena el avión, y lo que hace es el concepto de lo que le llaman en inglés de Reverse Thrust, que viene siendo un concepto de freno del avión. Junto con esto, también se están fabricando ahorita aquí, lo que es la parte, lo que llaman en inglés, el Lip Nose, que es la nariz del avión, en ambas partes, y estamos hablando pues de muchos conceptos aerodinámicos, y muchos proveedores de este avión, y aquí en particular de Mexicali, que nos puede traer una proveeduría, y esto viene a platicar precisamente sobre el clúster espacial del día 15, donde van a venir, tengo entendido que alrededor de 120 a 140, si no más proveedores del mundo entero. Esto yo diría que es el primer esfuerzo que se está haciendo, precisamente a través de nuestro amigo Ardi, que es el que está al frente de GKN, y que fue el que formó este clúster espacial de Mexicali, y vamos a empezar a manejar una proveeduría muy extensa, donde empecemos a invitar empresas que puedan venir de Japón, que puedan venir de muchas otras partes del mundo, y que hagan un clúster aeroespacial digno de Mexicali. Así es, esto es con respecto a estos aviones. El otro concepto interesante aquí en Mexicali, pues este es en realidad, estos son, todos estos son partes para aviones, y en este caso, este en realidad es la única fábrica que se tiene en Mexicali, del avión Goldstream, que es la planta de interiores aéreos que está en la López Mateos, y este avión, es un avión, pues este no es el 650, pero creo que es el 450, lo que se hace aquí en Mexicali, se hace todo el arnés para el avión, que son kilómetros y kilómetros de arneses que están aquí siendo ensamblados, y aparte se fabrica el 30 o el 40% del avión, si vas tú a la planta de interiores aéreos, vas a encontrar que se están fabricando subensambles de muchas partes del avión, como puede ser parte de la cabina, como puede ser parte del piso del avión, como puede ser parte de algo de las salas, y entonces el 40% de este avión es mandado a Sabana, Georgia, y en Sabana, Georgia están ya ahorita, este año, ensamblando 100 aviones, de los cuales, repito, el 40% de lo que es el ensamble del avión está fabricado aquí en Mexicali. De esta, bueno, esta pieza me gustaría porque obviamente, ahí ves solamente la turbina, así es, y ahí está la marca, así es, esta es la turbina que se está en este momento fabricando, sí, lo que pasa es que la turbina, las turbinas precisamente, aquí lo que hacen es, más bien el encapsulado, hacen todo lo que es el material, que viene siendo un compósito especial que se tiene, y viene este encapsulado, todo esto se hace aquí, pero se hacen las partes únicamente, estas partes después se mandan, tengo entendido parte todavía a Chulavista, y de ahí se manda el kit a Everett, Washington, donde Goodleash tiene una planta en Everett, a un lado de la planta de Boeing, y ahí viene ya el encapsulado precisamente en la turbina, que la montan precisamente en Everett, Washington. Ok, Rodolfo, la expectativa, porque obviamente este es el tercer foro, a nivel nacional existe la Asociación Mexicana, del sector aeroespacial, México ya cuenta también con su agencia aeroespacial, que, bueno, aunque son, tienen actividades diferentes a lo que ustedes como proveedores, o como desarrolladores, de este clúster, impulsores de este clúster en México, y particularmente en Mexicali y Baja California, sin embargo, pues todo esto habla de una nueva cultura, de una nueva política, que el gobierno federal, las universidades están viendo en este sector, ¿no?, para poder apuntalar. Me gustaría la visión que tú ves cuando visitas las universidades, y eres uno de los patronos en este sector educativo, porque obviamente la parte importantísima para que se siga generando estas inversiones es el talento. A los jóvenes, me gustaría que hablaras desde tu punto de vista sobre estos jóvenes que han tenido el arrojo y la inteligencia de incorporarse en un sector tan especializado y tan competitivo en el mundo. Así es. Pues efectivamente, para que exista industria aeroespacial en Mexicali, cuando llegaron las primeras plantas, como fue Honeywell, como fue Goldstream, y como fue Goodrich, pues lógico, los primeros dijeron, bueno, ¿dónde están las universidades? Y ahí fue donde empezó todo. Y entonces, al llevarlos a las universidades, y al llevarlos a la Universidad Autónoma de Baja California, y al Tecnológico, y al CETIS, muy en particular, pues empezaron a ver que había talento en la escuela, que teníamos una escuela, una universidad, que pues ahorita en este aspecto, en el caso del CETIS, un ciudadano que voy a hablar muy en especial, pues estamos acreditados ya con el WASC, que es lo que es el Western Association College, que nos llevó siete años para desarrollar, tenemos, pues a un nuevo presidente, que es el doctor Fernando León, que ha sido un rector globalizado, que entiende precisamente el mundo de la educación a nivel mundial, donde tenemos ahorita alrededor de 70 convenios con diferentes universidades, y lo único que venimos haciendo es una sinergia precisamente con la vinculación de la industria espacial, de las universidades que tienen que ver con el concepto de la vinculación también en Estados Unidos, y nos ha venido a embonar y a traer talento en profesorado, estamos trayendo maestros, doctores, estamos trayendo cátedras distinguidas, entonces todo esto ha venido a desarrollar, y cada día más estamos haciendo una mejor vinculación, pero lo más importante es la infraestructura, que actualmente estamos realizando en el CETIS, pues efectivamente este tercer foro, que se va a realizar el día 15 de noviembre, va a ser precisamente en la instalación de CELCETIS, y aquí nace una nueva infraestructura que ya a partir de ahorita se inicia el primer edificio que ya está en construcción de licenciatura, seguimos con otro edificio de la rectoría y ventanilla única, seguimos con un edificio de posgrado que tiene que ver con todo lo que es la competitividad, pero lo más importante que le estamos apostando ahorita es al desarrollo de un nuevo edificio de ingeniería, pero vamos a llamarle de innovación y tecnología y desarrollo, que vamos a tener lo que es investigación y desarrollo propio, que vamos a tener en el edificio una nave industrial al centro, donde vamos a tener los diferentes conceptos de los clústeres diferentes que requiere la vinculación con el sector empresarial, y aquí hay un clúster muy importante, que va a ser el clúster aeroespacial, que vamos a trabajar de la mano en la vinculación con las empresas, principalmente Honeywell, Goodies en este caso, e Interiores Aéreos, estamos hablando de las tres empresas, Anclas de Mexicali, que están trayendo este concepto, y uniéndonos a las universidades como el CETIS, vamos a traer, y estamos desarrollando ese talento, ingenieros mecánicos, principalmente ahorita que tanto están necesitando, si hablamos de ingenieros mecánicos, tenemos el nuevo centro de diseño, que se está haciendo ahorita en Goodwich, donde están iniciando con 25 ingenieros este año, se van a 50, se van a 100, van a llegar hasta 150 ingenieros, estamos formando ya un centro de diseño, en el área de Goodies, en el área de United Technologies, donde es una nueva, es una nueva innovación, como lo dije del diseño, precisamente del concepto, de todo lo que se fabrica, en el mundo de Goodies, y de United Technologies, y en el caso de Honeywell, después es uno de nuestros principales colaboradores, si no te diría, el más importante, que hemos desarrollado con el CETIS, pues ya por algunos años, eso nos ha llevado, a que Honeywell, principalmente, nos unamos con ellos de la mano, para construir este edificio, y desarrollarlo, y tener un edificio, de primera, de tres pisos, que nos va a traer, la tecnología de punta, que nos pueda traer, la empresa Honeywell, y unirnos con ellos, para nuevas vinculaciones, que el mismo profesionista, el mismo estudiante, pueda desarrollar, dentro de las carreras, que está llevando adelante, lo cual nos va a llevar, a una nueva, concepto de R&D, de software, de otras cosas, inimaginables, en el mundo, aeroespacial, y con esto, va de la mano, gobierno del estado, gobierno federal, universidades, que nos lleven, al concepto, de poder, desarrollar, nuevos incentivos, federales, que podamos manejar, a nivel federal, con el gobierno federal, y con el nuevo gobierno, de Enrique Peña Nieta, para poder traer, el concepto, de los incentivos, que requieren, estas empresas, para desarrollarse, en la industria, aeroespacial. Así es, y por último, los técnicos, recientemente hablando, de Harding Asagian, se ponía en operación, algo muy interesante, que por fin, aceptó con ASIT, pues literalmente, en una escuela, y conjuntamente, con el sector privado, máquinas CNC, que son máquinas, muy importantes, para que los jóvenes, puedan practicar, y el área de técnica, que también es un coco, para ese sector, creo que, tanto la universidad, que ya tiene esta máquina, para que los alumnos, practiquen, y las escuelas técnicas, ya la tienen, creo, y a reserva, de que si tienes otro dato, Rodolfo lo pueda sumar, y hablar también, de esta parte, de los técnicos, que Baja California, está también, hablabas de la parte, de los ingenieros, pero, después de los ingenieros, una fuente, importantísima, ¿no? ahora sí, hablando de la línea de producción, se requiere también, de este talento. Definitivo, yo considero, que lo que es, la parte técnica, que es donde vienen, precisamente, los secatis, los canalebs, etcétera, todo esto, ha sido muy importante, también, la vinculación, que se ha manejado, con ellos, porque son los técnicos, también, que, todavía hace, cinco o seis años, no teníamos técnicos, de Mexicali, con ese mismo concepto, de vinculación, que se está manejando, con las, con las escuelas técnicas, donde se proveen, de maquinaria, o de equipos, sofisticados, que se emanan ahí, los técnicos, también son una parte, muy importante, para realizar, la cadena de productoría, tanto de ingenieros, aeroespaciales, este, el ingeniero, mecánico, y los técnicos, que requiere, la industria, aeroespacial, y bueno, pues yo veo, un, promisorio futuro, para, Baja California, bueno, pues hablo en especial, para Mexicali, porque es mi ciudad, y es donde yo, me he desarrollado, por muchos años, y pues a mí, me da mucho gusto, ver, el desarrollo, de esta industria, pues desde, yo podría hablarte, desde los 70, que fue cuando inició, todo esto, pero el empuje, el desarrollo, aeroespacial, debido a que, los aviones, en el mundo, han tenido que ser, sustituidos, tenemos una gama, de aviones, de muchas categorías, de muchos modelos, donde tienen que ser, repuestos, en las aerolíneas nuevas, ahora que se tienen, y estamos viendo, pues una compra, muy grande, de aviones, en muchas partes del mundo. Así es, un mensaje final, Rodolfo, y agradeciéndote tu tiempo, que nos recibas aquí, en tu oficina, y poder conversar de este, yo creo que hablar, del sector aeroespacial, es como hablar, de las estrellas, es muy apasionante, así es, nos invita, nos echa la imaginación, a volar, este, con qué te gustaría, finalizar, pues a mí me gustaría, finalizar, con ver, tener una visión, a mis 72 años de edad, de poder tener, la fortuna, y Dios me dé, más vida, para que, pueda yo, dentro de 8, 10 años, poder ver, conceptualizado, el desarrollo, de esta industria, espacial, tener, una, una mayor visión, en nuestro Mexicali, y, quiero finalizar también, por ejemplo, con otro concepto, que se está manejando, allí, a un ladito del museo, del, de acá, de, que se tiene el museo, el sol del niño, el sol del niño, crear un museo, crear precisamente, el museo, aeroespacial, que nos traerá también, y eso sería lo interesante, de poder manejar, donde los niños, de primaria, de secundaria, vengan a formar parte, de este clúster, aprendiendo un poquito, de lo que tenemos aquí, en el mundo aeroespacial, en el área Mexicali, para que podamos tener, un desarrollo futuro, muy importante, y que podamos ver, ver al final de nuestras vidas, pues haber logrado, el poder ser, voy a decir, un ciudadano, comunitario, pues que yo, con, mucho entusiasmo, lo he hecho a través, de la universidad, a través del CETIS, a través del desarrollo, a través de los conceptos, de infraestructura, que estamos viviendo, en México, ahorita, en fin, es una gama, muy importante, de infraestructura, y de conceptos, que nos llevan, a traer, estas nuevas inversiones, que vienen, y que pueden venir, de muchas partes del mundo, excelente, bueno, pues agradecemos mucho, este tiempo, y si te parece, pues vámonos a darnos cita, el próximo 15 de noviembre, en el CETIS, Universidad, Campus Mexicali, en el tercer foro, aeroespacial, muchas gracias, Muchas gracias, muchas gracias, Rosa, por tu invitación, al contrario, bueno, me leíste,